en la nacional el diciembre y nos puedes mostrar si cómo funciona ahora sí ya aquí uno nomás le oprime el botón el icono de bluetooth y ya oprime este botón que es el que después el bluetooth que está aquí es el nombre y ya que está conectado aquí pues está está pues la gama de funciones que uno puede hacer por ejemplo cerrar la puerta y aquí se cierra la puerta y uno puede también ya abrirla y se abre con facilidad no solamente lo que puede hacer también puede girar perillas a par botones esto lo pusimos como demostración de lo que puede hacer y no es solamente así pues lo vamos a poner algo más duro para que ya que vayamos ok esto puede funcionar hasta para mover los flaps de un avión o los alerones de un avión a escala aquí tenemos la lectura de los sensores cuando uno oprime el mismo botón de la cerradura dos veces le muestra los sensores por ejemplo aquí hay 145 centímetros hasta una obstrucción cercana bueno hasta donde estaba yo que pasa por mi mano por aquí y aquí hay 26 grados y como ven el que tapó le marcó 46 centímetros es una de las mejoras que tiene esto de interactividad y también aquí hay algo que nosotros hicimos que es control de voz uno puede llegar desde su casa y nomás decir cerrar y se cierra y